Ya tenemos en la línea a la senadora María del Pilar Ortega Martínez. Gracias por esperarnos en la línea, senadora. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Rubén. Gracias. Un saludo para todo tu auditorio también. Aquí estamos informando oportunamente siempre en el punto crítico. Queremos saber acerca de esta reunión de la Comisión de Seguimiento de Procesos Electorales. ¿Cuál es su postura respecto a esta reunión frente a las elecciones del próximo 4 de junio, senadora? Bueno, pues nosotros estamos justamente dando punto al seguimiento al desarrollo de estos procesos electorales. Y justamente el día de ayer acordamos varias líneas. Una era generar un pronunciamiento que finalmente hoy lo hizo la mesa directiva de la Comisión Permanente en el sentido de instar a todas las autoridades, actores, candidatos, partidos políticos, gobiernos estatales y federal. Para efecto de que se conduzcan con pleno respeto a los principios de certeza, de democracia y que se privilegie una gran participación de los ciudadanos y ciudadanas que estarán participando en las urnas del próximo domingo. Y que garanticen también que habrá condiciones plenas para que se desarrollen estos comisiones en condiciones de gobernabilidad. Y sobre todo con pleno respeto a la libre decisión de cada ciudadano, cada ciudadana. Hoy lo expresó la mesa directiva de la Comisión Permanente. Y nosotros, los integrantes de esta comisión, estaremos a partir de mañana. Primero tendremos una reunión con el presidente del INE, el doctor Lorenzo Córdoba, al 12 de día. Y saldremos a la ciudad de Toluca para buscar una entrevista que todavía no hemos podido conseguir. Pero estamos buscando tener una entrevista con todos los actores de este proceso electoral. Estamos tratando de encontrar al presidente de LOPLE, del Estado de México, sentarnos con el gobierno estatal, con la Fiscalía de Atención a Delitos Electorales. Y hacerles extensiva este planteamiento que hoy hizo la Comisión Permanente y la afición que tendrá esta comisión de seguimiento. Que estaremos el día de la jornada electoral también en los estados. Para eso nos dividiremos en cuatro grupos de trabajo. El jueves estaremos en Saltillo. Ya platicamos hoy con la presidenta del OPPLE, del Estado de Coahuila. Ella nos va a recibir y estaremos convocando igualmente también a los titulares del Poder Ejecutivo, a la Secretaría de Gobierno de Centridad, a la Fiscalía, bueno, a todos estos actores. Para efecto de también los actores de conocimiento, este exhorto para conocer el avance de los procesos electorales. Y el viernes estaremos en Tepic, en Nayarit. También ya pudimos contactar y estamos ya de acuerdo con el OPPLE de ese Estado. Igualmente en un trabajo con todas estas instancias del gobierno. Y planteamos también que el sábado 3 de junio estemos en Veracruz. También en las instalaciones del OPPLE de Santidad Federativa para tener una reunión con los actores. El domingo la comisión nos dividimos, estamos planteando cuatro grupos de trabajo para poder así estar de manera plural, supervisando, dando seguimiento como observadores de este proceso electoral. Que esperemos realmente el país que necesita que tengamos un proceso ejemplar, un proceso con gobernabilidad, un proceso con democracia. En las condiciones en que hoy se encuentra México creo que es lo que más anhelamos y queremos que esto suceda. Entonces estamos pues realmente con una gran agenda de trabajo. Ayer estuvimos con el fiscal especial federal de eventos electorales. Nos visitó aquí en el Senado en una reunión de más de tres horas de trabajo. El sábado pasado estuvimos con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, expresando lo mismo. Y bueno, pues creo que esta comisión contribuirá en la medida de lo posible para lograr que el próximo domingo tengamos los mejores resultados para el país. Más que para algún partido político, creo que lo que necesita México es que este proceso sea realmente ejemplar. Pues mucho, mucho trabajo que tienen por delante, senadora. Tenemos que, bueno, pues ustedes que son dos integrantes van a estar divididos en las cuatro entidades. Y bueno, obviamente en estos días van a estar en reuniones con gobernadores, con secretarios de gobierno, con consejeros electorales. Hay mucho, mucho trabajo, senadora. Y una de las cosas que llaman la atención es que hoy en día, hasta este momento, los delitos, los ilícitos electorales no son graves. Y por lo tanto no habita cárcel. Es por lo mismo que mucha gente abusa, ¿no? Hay mucha compra de votos y todo esto, ¿no? Sí, sí, justamente eso también era una de las preocupaciones que nos expresó ayer el fiscal general. Y estamos viendo que hay conductas que cada vez se van generando en mayor medida. Sobre todo lo que tiene que ver con la desviación de recursos públicos en productos electorales. Y algunas otras puntas que realmente ameritan tener una prenda más severa y ameritan que nosotros también, pues, hagamos un rediseño de esta ley de derechos electorales, pues, para efectivamente generar medidas que inira realmente que estos derechos electorales sigan cometiendo en esa medida. Realmente creo que es un tema que también le compete, por supuesto, en primera instancia al Poder Legislativo. Y ayer hicimos el compromiso, todos los grupos parlamentarios, pues, de hacer una revisión de la legislación para efectos de fortalecer el maneje jurídico que rige este tipo de conductas. Que así sea, que así sea, senadora María del Pilar Ortega Martínez, es el reclamo popular, la gente lo que quiere. Obviamente, esas elecciones es un proceso limpio, transparente, y seguir adelante. Senadora, muchísimas gracias por habernos tomado la llamada y por su... no sé si quiere agregar algo más, algún comentario más. Pues, yo decirles que estaremos en estos estados, estaremos el domingo en los procesos electorales, que es una comisión plural, que la forman todos los pactos políticos, y que tienen como misión, justamente, para ayudar en que esas condiciones se den en los mejores términos. Invitar a los ciudadanos de esas entidades federativas a que acudan a votar, que ejerzan ese gran derecho que tienen de decidir cuál es el destino que va a seguir su entidad federativa. Solo lo pueden hacer los ciudadanos cuando toman esa decisión y acuden a las urnas, sin ningún temor, porque hay un compromiso de las instituciones de este país, de que el proceso se realice en las mejores condiciones, y que ojalá que veamos que realmente haya un gran acopio de ciudadanos y ciudadanas que estén votando el próximo domingo. En estas cuatro entidades federativas, tres en las cuales se va a llevar a cabo elección de gobernador, y una en la que se van a renovar los municipios, los ayuntamientos. Muchas gracias por tomarlo la llamada, y bueno, pues, estamos a sus órdenes, está en esta mesa de trabajo. Le estaremos llamando próximamente, senadora María del Pilar Ortega Martínez, para continuar platicando sobre estos temas tan importantes, tan interesantes. Que tenga buena tarde a sus órdenes. Muy buenas tardes Rubén, y seguimos en tu suerte.